El tsunami que devastó a Indonesia la madrugada de ayer resultó ser aún más devastador de lo que se pensaba, pues aunque al principio los fallecidos se contaban por decenas, hasta el momento hay 222 víctimas mortales, 843 heridos y 28 desaparecidos. Se confirmó también que el catastrófico tsunami alcanzó tales dimensiones debido a la combinación de dos fenómenos que agravaron sus consecuencias. Por un lado, la erupción del volcán Anak Krakatoa cercano a las costas de Indonesia, el cual provocó un deslizamiento submarino, en conjunto con la luna llena que provocó marea alta. Las imágenes que han surgido en redes sociales son lamentables y devastadoras, sin embargo, han ayudado a la población y autoridades a dimensionar el impacto del tsunami, sobre todo en las zonas más humildes. Algunos supervivientes de las olas han relatado, como, casi de milagro, lograron salir del agua a pesar de haberlo hecho en medio del terror de ver a otras desaparecer bajo el agua. Por ejemplo, un pescador, que se encuentra ya en un refugio, contó que quedó traumatizado, pues se encontraba cargando combustible para su bote cuando llegó el mar a devorar todo. Una ola gigante me arrastró con toda mi familia. Una mujer también contó que se encontraba en su hogar viendo la televisión, pero que luego de haber escuchado un estruendoso ruido abrió la puerta para ver de qué se trataba, pero cuando lo hizo la gran ola la arrastró por el lugar. Afortunadamente, logró ponerse a salvo de una segunda ola. Con información y fotos de la silla rota, Vanguardia, o Pobo Online y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!